¿Qué tal señores? En esta ocasión les traemos un evento especial que jugamos acá en Morlo Coleccionables, Hero Clicks. El mes 1 de nuestra campaña de Civil War es una campaña a nivel mundial que durará 4 meses. Cada mes habrá una batalla campal en la que cada participante tendrá acceso a un booster con 5 miniaturas. Los jugadores son agrupados en mesas de 4, todos contra todos. Dos de los jugadores son anti-registro y otros dos son pro-registro. Es decir, dos son del equipo de Capitán América y dos son del equipo de Iron Man. También cada jugador recibe una tarjeta en la cual si la figura o el personaje que aparece en la tarjeta es una pieza que algún enemigo o algún contrario tiene, al eliminarla, los aliados de su facción, digamos de su color, ya sea rojo para los de Iron Man y azul para los de Capitán América, podrán curarse un click de alguna de sus piezas que ya se engañaran. Aquí está ya el material que recibe cada uno, como les digo, dos bases rojas cada uno y dos azules. El jugador conserva las figuras del color de su facción, más aparte la neutral, porque viene una neutral en cada booster. Y las dos que no corresponden a su facción se las pasa a alguno de los jugadores contrários. Aquí está, por ejemplo, un booster. Este es el de Ricardo, que sería bases rojas. Igual este es el que yo traigo y también sería bases rojas, es decir, somos del equipo de Iron Man. Y las que no corresponden a nuestra facción se las pasamos al contrario. Y una vez que al contrario nos pasa a las que nos corresponden a nosotros, las rojas, así se ven nuestros equipos. Vamos ahora al despliegue y acomodo en las mesas. Recuerden, esto es Todos contra Todos. Esta es la mesa 3 y aquí está el equipo de Ricardo, que viene con un Doc Samson, Jello Jacket, Atlas, Iron Man y el chico de Cobalto. De este lado tenemos el equipo de Ion, también mesa 3. Tenemos al Hulkling, Gullback, también tenemos a Patriot, tenemos a Vision. Y todas las piezas entran, recuerden, no importa el puntaje. Más o menos está esto entre 350 y 400 puntos. Ahí vemos otro equipo más del Capitán América con Luke Cage. De este lado tenemos a Statue, dos Visions. Tenemos al Capitán América y también tenemos ahí a Battlestar. Y ese es el equipo de Toño. Tenemos aquí el equipo de Jorge, que también trae un Battlestar. Trae Goliath, Daredevil y Namorita. De este lado tenemos el equipo de Capitán América, tenemos a Marvel Girl, Iron Man, Spit Freak y Radioactive Man. De este lado tenemos a Bullseye, Match 4, Iron Man. Y en la mesa 1 tenemos acá dos Spider-Women, Spider-Man, Falcon y Namorita. De este lado enfrente, Radioactive Man otra vez, Venom, Namorita, Jello Jacket y Jack Launcher. También apoyando al equipo de Capitán América tenemos a esta bestia, Taskmaster, que viene en su revanche personal contra Spider-Man. Y además podemos ver ahí a Wasp, otra Wasp. También tenemos a Match 4 y también tenemos finalmente a Microbite. De este lado tenemos a Spider-Man, Hercules, Daredevil, Cold Blood y Cold Heart. Y así están cerrando prácticamente las tres mesas donde se estará dando este evento. Todos ya acomodados, posiciones de inicio. Mesa 1, el despliegue es cruzado. Las dos facciones de Iron Man están opuestas, en las esquinas opuestas. Y las del Capitán igual. De este lado, mesa 2, tenemos ocupando el lado derecho, los del equipo de Iron Man. Y del lado izquierdo, los del equipo del Capitán América. De cualquier forma, en el escenario de este mes 1, es todos contra todos. No importa quién caiga, todo el mundo tiene pleito unos contra otros. Mesa 3, el equipo del Capitán América está dividido en toda esa línea. De este lado tenemos a Capitán América, del otro lado tenemos a Vision. Y acá, de este lado tenemos a Atlas, como Greg, como Doc Samson. Y de este otro lado, al Capitán América y Marvel Girl. Parte 1 de esta batalla. Da inicio a la confrontación, todo el mundo empieza a moverse en la mesa 3, un poco medidos y controlados. Tratan de aprovechar la cobertura de ese nivel superior, que forma una gran X en el centro de la mesa. De este lado también tenemos la misma situación, nadie se arriesgue al centro. Aquí en el centro hay un cráter. Y también todos toman sus precauciones para moverse. Las piezas que tienen rango tendrán muchas ventajas en este mapa. A lo contrario de los que van a combat cercano. De este lado sí vemos un poco más de arriesgue, es la mesa 1. Y el equipo de Iron Man de Alex, sí, definitivamente se lanza al centro de la mesa. Mientras vemos a Spider-Man tomando distancia. Regresamos a la mesa 3 y tenemos ya un poco de acción del lado de las piezas de Ricardo, que se lanzan contra las de Ian. Ahí en la mesa 2 vimos a Daredevil en el centro recibiendo todos los golpes. Mientras tanto mesa 1, vemos que aquí sí están en el todo por el todo, no se detienen los golpes. Vemos atrás a Microbyte aprovechando su Outweight y bajando de la defensa las piezas rojas. Y de este lado ya tenemos mesa 3, una confrontación con Atlas en el centro de la fiesta, contra las piezas de Ian que son pro Capitán América. Y de este lado vemos a estos chicos disparando y protegiendo, tratando de salvar a Marvel Girl, que se están enfrentando a tres chicos negros. Uno de ellos ya cayó, por cierto, afortunadamente, gracias a los disparos de Bullseye. De este lado vemos mesa 2, también ya una confrontación en lleno. Dos chicas Marvels enfrentando a Goliath. Y en aquel lado de ella el Capitán América está junto a un grupo muy organizado de Iron Man que trae un biel. Mientras que Toño mantiene a Stature y a sus dos Visions a distancia. Mesa 1 y vemos cómo ha cambiado aquí la situación. Muchísimas bajas, mucho movimiento. El primer ataque va con esto, güey. Siente. Venga, reduzco 2, me traigo. Sigue vivo. Sí. De regreso a la mesa 3, Atlas se ve obligado a replegarse, dado la golpiza que está teniendo con el equipo de Ian del Capitán América. Podemos ver allá las bajas que ha tenido Ian, que es el Patriot, y a Silhouette. Mientras que de este lado, la Miss Marvel ha logrado, como les decía, eliminar a un Battlestar. Nada más. Mesa 2, Goliath está metido en golpes con el hombre radioactivo. Podemos ver que el equipo de Capitán América ha logrado eliminar a una Miss Marvel. Y de este lado vemos a Stature, que llega a apoyar a Vision y a Hawkeling en un combate contra Iron Man. Y ha logrado ya eliminar a la Capitán América, que está precisamente en la Miss Marvel, que ha sido eliminada. Y de aquel lado vemos a un Battlestar, que también ya ha sido terminada en la batalla. Finalmente, algo de acción. El diálogo lamentablemente ha fallado en todos los casos, incluso entre los miembros de las mismas facciones están ya metidos en golpes. Vemos mesa 1 cómo ha cambiado la cosa. El Jack-O-Lantern dominando esa parte del terreno, con una muy buena altura. Tenemos acá a Taskmaster a un lado del Microbyte, que le ha apoyado bastante. Y allá están las bajas. Vemos que ya cayó Falcon de aquel lado. También ya cayó Venom, Yellow Jacket, Namorita y el hombre radiactivo. Y allá está también la Spider-Woman, que también ha sido ya una casualidad de este libro. Y acá vemos también a los otros caídos. Spider-Man, su grupo y un Wasp, nada más en el caso del equipo de Alex. Casi, casi están así, güey. Pero bien como los entradados se lo subió. Mesa 3, Sunbird genera una barrera para protegerse de los ataques y de las cargas del Capitán América de Luke Cage. Y han logrado eliminar a otro de los Battlestars, pero les ha costado también la vida de Microbyte. De este otro lado tenemos también que ya Iron Man ha caído. Y vamos a la mesa 2, donde la confrontación ya también se ha cobrado muchas vidas. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Quién gana los bonos? De la mierda, ya me van a matar. Creo que vamos equilibrados. ¿Te caga este puto juego asqueroso, güey? ¿Y esto? ¿Qué tienes ahí? ¿Impervious, no? ¿Impervious? ¿Impervious es que tienes un lado, sacas 6 y 6 y no haces todo el daño, verdad? Después de tantos golpes y de todo el caos, finalmente se pueden ver a los ejércitos o a los equipos salir adelante. Como en esta mesa, uno que ya se ha terminado el juego y ha ganado el equipo de Iron Man Pro Registration. Y aquí está precisamente la premia. Vamos a pasar por que nada, a ver quién se lleva la figura. ¿Qué va a ver los otros dos? Se llevan el... ¿Qué va? ¿Sí? ¿Qué va? ¡Excelente! ¡650! ¡650 puntos! ¡Ahora, bromita! ¡Shh! Yo digo que 50 está fuera, ¿eh? Es la que vi que estaba saliendo. Está muy chida para... ¿Suporte, verdad? Sí. Sí. ¿Hay nada? ¿Hay nada? De soporte, claro. ¿Están las enfermeras ahí, neta? Sí, está saliendo. ¡Wow! ¡Mapa! En la mesa 2 y en la mesa 3, la batalla continúa. Hasta ahora, el marcador va uno adelante, lo que son los del equipo de Iron Man. Mesa 3, Atlas carga contra sus ex compañeros de batalla, que serían Iron Man, Bullseye y Sunbird, formando ahí un sándwich en el centro. Prácticamente ellos están atrapados entre tres flancos. Aún así, Sunbird ha logrado proteger el flanco izquierdo con una barrera. Mesa 2 también, ya hay muy pocas piezas y hay grupos aislados. Por ejemplo, acá tenemos a Capitán América y a Namorita metidos con el Spider-Man. Ahí tenemos a los dos Visions, flanqueando a Iron Man, de aquel lado, y a Mark Ford, por cierto. Podemos ver acá las bajas. Silhouette ha caído, Capitán América ha caído, Hulkling ha caído. Algunos minutos después, misma mesa 2, podemos ver cómo han cambiado las cosas. Nada más queda prácticamente una pieza de lado de Capitán América, que es el Mark Ford. Y todas esas han caído. Y dos Visions, dos Visions de Toño. Capitán América de Jorge, también por aquella esquina. Al fondo vemos las piezas que se ha cobrado Uriel en su combate. Regreso a la mesa 3. El equipo de Ricardo ha perdido a Atlas, que estaba peleando con Iron Man, finalmente eliminado con los ataques del Capitán América. Doc Samson, el chico de Cobalto y Yellow Jacket se mantienen atrás, tratando de tener rango donde está Sun Bird, que sería su blanco más viable, dado que está expuesto en el centro. En las esquinas vemos las bajas, realmente no tantas. Cada uno ha perdido dos piezas. Mientras que en la mesa 2, cierra la batalla. ¿Ah, sí? Excelente. ¡Bishever! 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 ¡230! ¡Ay, oye, te ha ido muy bien! ¡Iron Man! ¡Bueno! ¡Muy buena pieza! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Te juego! Con esta victoria del equipo de anti-registro, prácticamente las cosas están iguales, uno por uno. Bueno, vamos de regreso a la mesa 3, donde todo se decidirá. ¿Cuánto pasa el octavo? ¡70! Pero, ¿cuánto como es? Bueno, aparte 80. Sí. Prácticamente todas las piezas del lado de Iron Man han caído, excepto el Cobalt Man, que es el chico de Cobalto, y Doc Samson, que se mantienen ahí firmes en una de las esquinas, mientras las piezas del Capitán América avanzan. Finalmente, el Gold Bug se logra cobrar la vida del chico de Cobalto, y Vision y Hulkling logran eliminar a Luke Cage. ¿Qué pasa? Superpleno. ¿Side Step? ¿A dónde vas? ¿Super Fuerza? Tú ya vas haciendo el control ya. ¿Y descansar? Sí. Sí. Espérame. Nuevamente, el Doc Samson, metido en telegrama. ¿Por qué? ¡Hijole! Sí. No, nos las quedamos, creo. ¿Te de acuerdo? Sí. Es que no se venía. ¿Y en el otro torneo se puede utilizar? Flurry. Creo. Reflex al daño. El ataque con Flurry. El ataque con Flurry. El primer ataque al Doc Samson. ¡Hijoles! Después de unos minutos y con pésimas tiradas para impactar y las que sí lograban pasar muy buenas tiradas para salvar de las facciones, todo se reduce a las piezas que tiene Ian del Capitán América contra Doc Samson. Y este güey. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? Todo bien, no? ¿Todo bien, no? No. ¿Tiene otras susuras sin un? ¡Vámonos! ¡Ohhh! ¡No! 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 Estos novatos de momento tienen respeto a los... ¡Ja! 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 ¡No manches! ¡Ja! 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 ¡No vamos controlando! ¡A ver, esta es la buena! No? Primero está fallido ¡Va el segundo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡No aplaudimos! ¡Va muy bien! ¡Ya! ¡Cabe! ¡Eso es todo! ¡10 pinches años! ¡Ah! ¡Mierda! Ian se lleva el Punisher como premio y le da el punto que necesitaban los antiregistro del Capitán América para ganar este evento. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente mes con la segunda parte de esta campaña.